Y el presidente de Metro Cali envió un parte de tranquilidad a los caleños sobre la normal prestación del servicio luego de que se conociera una nueva acción popular que busca suspender el servicio de por lo menos 134 buses del Mío. Frente a la acción popular que busca como medida cautelar suspender provisionalmente los contratos adicionales que otorgó Metro Cali a hit masivo y blanco y negro en 2011, donde se distribuyó el 15% que haría parte del quinto operador, el presidente de Metro Cali, Luis Fernando Sandoval, aseguró que fueron notificados hace algunos días, preparan su defensa y que los buses seguirán trabajando con normalidad. La operación sigue tal y cual como se ha programado el plan de servicio operacional, vienen saliendo los vehículos y yo creo que el juez después de que reciba las respuestas de Metro Cali a los operadores valorará y ahí determinará si esa medida cautelar tiene sustento o no. Y es que la acción popular suspendería provisionalmente el funcionamiento de 134 buses adicionales asignados en ese momento a los operadores. Y en la parte jurídica se han hecho todos los análisis, se han interpuesto los recursos, las contestaciones, las demandas y confiamos en salir adelante. Por lo tanto no estamos en este momento pensando en una opción del quinto operador. Esa es la segunda acción popular por el mismo tema. La primera está a punto de salir un fallo. Con esa adición, hit masivo incrementó su participación en el mío del 25 al 33% y blanco y negro del 22 al 29%. Por esos mismos hechos, el 24 de noviembre la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 13 años al entonces presidente de Metro Cali, Luis Eduardo Barrera.